Cuando la pequeña Charlotte nació, pesó 765 gramos, midió apenas 20 centímetros de largo. Su pequeño tamaño causó mucha preocupación. No sabíamos si iba a sobrevivir, ni por qué era tan pequeña cuando nació. ¡Abre la boca! Ahora con 5 años de edad, Charlotte mide apenas 65 centímetros y pesa solo 3 kilogramos y medio, igual que un bebé recién nacido. ¡Cepille tus dientes! El día que Charlotte llegó a casa, recuerdo que era solo un pequeño bulto cubierto de mantas. ¡Bien arriba! Como una tortuga. El diagnóstico de Charlotte fue un desorden genético llamado enanismo primordial. Significa que el cuerpo de Charlotte es perfectamente proporcionado, pero en miniatura. ¡Di gracias! Como todas las personas con enanismo primordial, Charlotte nunca crecerá más de 90 centímetros. La pequeña Charlotte es un gran desafío. Creo que su cintura mide 35 centímetros, como los recién nacidos. Pero su altura es la de un bebé de 6 o 9 meses. Un síntoma común del enanismo primordial es la voz muy aguda. Sin embargo, Charlotte, por sus dificultades de aprendizaje, tiene problemas para hablar. Usamos mucho el lenguaje de señas. Además, ella dice pocas palabras. En realidad, no muchas. Ella dice, Vina, ya se la señala al mismo tiempo. Vina es el apodo de Sabrina. Así llamamos a Sabrina. La señal para esa palabra se hace así, pero sus dedos son tan pequeños que no puede hacer eso bien. Así que inventamos algunos signos y ya que acortamos el nombre de Sabrina a Vina, ella señala la letra B. Ella conoce la señal. La comida es buena. Ella hace la señal de comida a menudo. Oh, no, ya se molestó. A pesar de los problemas de lenguaje, Charlotte es una típica niña de 5 años y es muy fácil notar cuando no está feliz. Es su marca personal cuando ella indica con el dedo. Significa que te estás portando mal, que ella no te quiere y que está malhumorada. Pero sé cómo remediarlo. Haré dos sándwiches. Ella adora jugar con la comida, pero el pequeño esófago de Charlotte implica que tiene dificultades para comer. Cada día se conecta a una máquina que la alimenta durante 5 horas para administrarle las 400 calorías diarias que requiere. Es un tubo alimentador. Llega a su estómago y es para que ella coma 4 veces al día y queda conectada a la máquina a través de este cable. Ella come un poco en ciertos momentos, pero no come lo suficiente para mantener su energía. Golpea mis puños. Nadie sabe cuál será la expectativa de vida de Charlotte, pero mantenerla saludable es algo que toda la familia está decidida a lograr. Fue un poco difícil al comienzo porque debí adaptar todo a su máquina y ella vomitaba y además era muy enérgica. Pero después de un tiempo, simplemente me acostumbré y ahora cada mañana me levanto antes que todos y preparo su máquina. Emocionalmente ya no es tan difícil. Solía hacerlo. Muchas personas me preguntan cómo controlo una niña que tiene tantas necesidades complejas y especiales. Pero para mí y para Scott no se trata de un problema. Ella es nuestra hija y la cuidamos. Y eso es en realidad lo que hacemos. Solo debemos hacerlo con más cuidado que con un niño normal. Actualmente, Charlotte lleva dos años de retraso en su aprendizaje, pero desde que comenzó a ir a la escuela, ha mostrado una mejoría lenta pero estable. Siento que una escuela normal es un mejor lugar para Charlotte porque ella se alimenta de la interacción con sus pares. Cuando estuvo en una guardería tradicional, avanzó mucho. Y yo pienso que ella lo haría en uno o dos años. Es algo que Charlotte decidirá. A pesar de que Charlotte es casi 30 centímetros más pequeña que los otros niños de su edad, su familia se asegura de que la traten como una niña normal de cinco años. Las niñas ven a Charlotte como una persona normal. Bueno, sí, es obvio para cualquiera que es muy pequeña. Pero para las niñas, me parece que la ven como alguien normal. Pero ahora no hay tratamiento para el enanismo primordial. Charlotte crecerá, pero siempre será pequeña. Siento que su vida será satisfactoria porque tiene tres hermanas mayores dispuestas a levantarla si llega a caer y van a defenderla si alguien la molesta. A pesar de las grandes dificultades de educar a una niña tan pequeña con necesidades especiales, la familia de Charlotte no cambiaría nada. La vida sin Charlotte sería aburrida. Definitivamente lo creo así. Todos dicen que al verla sonreír también sonríen porque es tan hermosa. Es una niña adorada por todos.